Hola a todos, soy la doctora Lennis Reyes una vez más y hoy les voy a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico también denominado SOP por sus siglas en español o PCOS por sus siglas en inglés, también lo podemos ver así. Me voy a enfocar en lo que es la fisiopatología de esta enfermedad, pero también vamos a hablar un poquito sobre los criterios diagnósticos y alguno que otro detalle durante la presentación. Antes que nada les recuerdo que Metitis es educación médica sin límites, tanto para estudiantes de medicina, médicos residentes, especialistas cualquier persona que quiera refrescar cualquier tema y no solamente personas del área médica y personas que no están involucrados con esta área, valga la redundancia, pueden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube pueden darle clic debajo, también pueden ir a Instagram, arroba metitis, ya tenemos más de 900 seguidores muchas gracias a todos nuestros seguidores y también pueden entrar a Facebook no estamos tan activos en Facebook, pero este año vamos a tratar de actualizarlo un poquito más y también si conocen a algún amigo que esté estudiando medicina, que le interese, pues pueden compartirlo. Entonces ya si vamos a entrar en materia, para poder entender el síndrome de ovario poliquístico tenemos que conocer la fisiología normal del ovario. Voy a resumirla rápidamente aquí, pero si tienen dudas al respecto sobre todo sobre el ciclo menstrual, ya que si no lo entendemos, no podemos entender este tema pueden ir al video anterior, que se lo dejo aquí en la I, que está en el cuadrante superior derecho de esta pantalla y entonces pueden volver aquí para poder entender bien, vuelvo y repito. Entonces en el ovario tenemos distintos folículos en diferentes fases un folículo maduro es aquel folículo que va a contener un ovocito dentro no necesariamente el folículo tiene que estar totalmente maduro para que contenga sus distintas células las células que rodean al ovocito son las células de la teca que son las más externas y están también las células de la granulosa y en el centro, el ovocito que es el que se va a liberar hacia la tropa de falopio cada mes y si no se da la fecundación se pierde pero si se da la fecundación es decir, si se encuentra con un espermatozoide pues entonces luego se da la implantación y se produce un bebé entonces vamos a ilustrar aquí rápidamente lo que sucede lo que es la producción hormonal a este nivel entonces tenemos aquí las células de la teca que son las externas y las células de la granulosa más internas entonces a nivel del hipotálamo que es una estructura del cerebro se produce la GNRH u hormona liberadora de gonadotropinas las gonadotropinas que esta hormona va a liberar se encuentran en la pituitaria anterior que son la LH y la FCH la LH va a ir a sus receptores en las células de la teca en el folículo ovárico y va a estimular una enzima que se denomina desmolasa que convierte el colesterol que esta en gran cantidad a este nivel a lo que es androstenediona y hay que destacar que la androstenediona es un tipo de androgeno esa androstenediona se debe de convertir en estrógeno y para esto la GNRH estimula otra hormona que habia mencionado que es la FCH u hormona folículo estimulante que como su nombre indica va a dar la inducción de desarrollo del folículo mediante la producción de estrógeno entonces ella tiene receptores en las células de la granulosa y aquí va a estimular la producción de la aromataza que va a convertir esos andrógenos en la forma de androstenediona en estrona que es un tipo de estrógeno un poco débil pero luego veremos que la estrona va a tener mucha importancia en lo que es el síndrome de ovario poliquístico esa estrona se convierte inmediatamente en estradiol en una paciente normal y el estradiol es sumamente fundamental para que se produzca la ovulación el estradiol va a ser un feedback positivo es decir una estimulación positiva va a aumentar más su propia producción entonces eso va a hacer el que se estimule o sea estimula la GNRH se estimula más FSH más producción de estradiol se va madurando el folículo con todo ese estradiol que es el que ayuda a madurar el folículo y entonces luego se va a producir la ovulación y se produce lo que es un pico de LH que me va a ayudar a que se produzca el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo produce progesterona prolifera lo que es el endometrio que es la capa más interna del útero y luego si no se dio la fecundación si no se da el embarazo entonces se va a producir la menstruación se descama el endometrio entonces reitero que vean esta parte si no la comprenden bien en el video del ciclo menstrual que tenemos por ahí en el canal entonces en el síndrome de ovario poliquístico hay una alteración de la fisiología normal del ovario tenemos aquí las células de la teca y granulosa y en el ovario aquí lo ilustramos la se va a dar la interacción hormonal la GNRH estimula lo que es la producción de LH en exceso que pasa hay muchísimas muchísimas teorías que dicen que hay una alteración de la secreción pulsátil de GNRH básicamente la secreción pulsátil es una secreción que se da por así decirlo en picos o sea en un momento del día hay un aumento máximo de GNRH pero luego disminuye y luego vuelve y aumenta GNRH y luego disminuye y eso sucede durante todo el día y esa es la secreción normal que tiene ahora por distintas teorías que se han establecido se altera la secreción de GNRH pulsátil y la GNRH se secreta de la misma forma pero de una manera sumamente rápida lo que hace que se secreta más LH que FSH entonces la LH en exceso va a ir a lo que son las células de la teca y va a estimular la desmolaza a que convierte el colesterol en androstenediona que es andrógeno la FSH no es que no se produzca se produce en poca cantidad pero aparte de eso existen distintos factores que van a influir en que esta disminuya como había mencionado pero también que no se produzca su acción a nivel de los receptores o sea que se vea alterada su su acción dentro de las células de la granulosa entonces ella no es capaz de estimular la aromataza a convertir todos esos andrógenos en la forma de androstenediona a estrona que es el estrógeno débil y por lo tanto la estrona no se puede convertir a estradiol no se da el feedback positivo no se estimula más producción de estradiol entonces no madura el folículo y el folículo queda restado en una etapa temprana que es la etapa de folículo antral y lo que hace el folículo es que se llena de líquido y esos esos folículos inmaduros llenos de líquidos son quistes por eso el síndrome se llama síndrome de ovario poliquístico porque van a ser muchos folículos inmaduros que se van a ir acumulando con los meses que no llegan a nada y en la sonografía como veremos vamos a ver muchos de estos quistes valga la redundancia entonces no hay una buena actividad de esa enzima que es la aromataza del ovario y aumenta muchísimo la androstenediona porque hay mucha LH y no hay una buena acción de la FSH por lo tanto no hay una conversión a nivel de ovario a nivel de ovario vuelvo y repito porque si hay conversión en otro lado como veremos pero a nivel de ovario no hay conversión de esa androstenediona en estrona de esos andrógenos entonces la paciente tiene un exceso de androstenediona de andrógenos en una mujer este exceso de andrógenos va a provocar muchísimos problemas sobre todo ese hiperandrogenismo que así lo denominamos va a dar características físicas que son muy molestas para la paciente como insultismo que es exceso de pelo y lo veremos en un momento y la disfunción ovárica es obvia porque si no hay lo que es el feedback positivo esa estimulación del entradiol hay esa secreción anómala pulsati entonces no hay una buena producción de LH y FSH no hay un balance entre la LH y la FSH entonces no hay ovulación o sea si no hay pico de estradiol si no hay aumento del feedback positivo del estradiol no madura el folículo no se da la ovulación no se da el pico de LH no se produce cuerpo lúteo no se produce progesterona y no se da la menstruación cada mes como debería de ocurrir bien entonces existen distintos factores generalmente la paciente va a tener un factor genético ¿por qué? porque si no existiera un factor genético entonces vamos a decir que todas las mujeres pudieran llegar a tener en un punto de su vida síndrome de ovario poliquístico pero sabemos que eso no es así entonces generalmente hay un factor genético la obesidad se ha visto sumamente relacionada y veremos en un momento por qué y también el sedentarismo que estamos viviendo hoy en día por eso se dice que hay un auge de lo que es el síndrome de ovario poliquístico y el sedentarismo me lleva a obesidad que está sumamente relacionado entonces todos esos factores me pueden llevar a daño cardiovascular o sea enfermedad del corazón de la circulación a otras comorbilidades como la diabetes tipo 2 la dislipidemia que es el colesterol alto pero también todo eso es lo que me lleva al aumento excesivo de la liberación pulsativa de GNRH que pasa a ser una liberación anormal de GNRH entonces eso me lleva a que se produzca demasiada LH en comparación con la FSH lo que se traduce en los valores de laboratorio como una LH sobre FSH mayor de 2 es a 1 y eso es lo característico en los laboratorios de este síndrome la LH estimula en sobremanera a las células de la teca como vimos anteriormente y eso va a llevar a un exceso de andrógenos el exceso de andrógenos es el protagonista que va a causar la mayoría de los problemas que la paciente tiene entonces muy muy importante es había mencionado que el andrógeno en forma de androsenediona no solamente se convierte en estrógeno a nivel del ovario también el tejido adiposo tiene la enzima aromataza que se denomina aromataza periférica y esa androsenediona se convierte en ese tejido en estrona y esto se llama la conversión periférica de andrógenos entonces esa paciente tiene exceso de andrógenos vuelvo y repito y con el tiempo con todo ese exceso la conversión periférica se va a volver muy importante en una paciente premenopáusica o sea una paciente que está en edad fértica no tiene menopausia la conversión periférica o sea la actividad de la aromataza periférica no es tan alta pero en una paciente con el síndrome de ovario poliquístico como tiene demasiado andrógenos esa conversión periférica pasa a ser importante y eso es una forma como que el cuerpo tiene como para tratar de producir estrógenos pero produce estrógenos en la forma de estrona y la estrona aunque es débil como está en mucha cantidad en esta paciente llega a tener a esta paciente llega a tener niveles altos de estrona al igual que niveles altos de andrógenos entonces estrona causa problemas porque es un estrógeno que se supone que no debe de estar ahí y como veremos va a influir muy importantemente en lo que es el crecimiento del endometrio pero es de una forma no regulada o sea no es algo que va con la regulación que vimos normal del ciclo menstrual entonces por otro lado ese exceso de andrógenos inhibe lo que es el feedback negativo hipotalámico es decir los mismos andrógenos van a hacer que no disminuya la secreción de GNRH como se supone que debe de disminuir en un punto para que el ciclo menstrual se dé bien sino que ese exceso de andrógenos va a hacer que haya que aumente muchísimo la liberación de GNRH entonces la paciente aún más alterada tiene la liberación pulsativa de GNRH también la resistencia a la insulina sobre todo en las pacientes obesas la resistencia a la insulina se ha visto sumamente asociada a obesidad que sucede cuando una paciente no tiene una buena alimentación no necesariamente tiene que ser paciente obesa pero se ve más en paciente obesa cuando esta paciente no tiene una buena alimentación consume muchos carbohidratos es decir mucha azúcar esa azúcar va a estar en exceso en la sangre entonces los receptores de insulina que es la hormona que ayuda a que ese azúcar entre hacia los tejidos y se pueda utilizar para producir energía esos receptores disminuyen o sea vamos a decir que no disminuyen el número sino que van a disminuir porque se van a esconder es como que los receptores se cansan de tanta de tanta insulina porque hay tanta azúcar y hay que entrar a la célula entonces hacen down regulation como se denomina en inglés en español lo podemos traducir como regulación a la baja entonces como que se esconde y la insulina se queda en torrente sanguíneo entonces eso provoca lo que es hiperinsulinemia es decir alta cantidad de insulina en sangre y también eso puede llevarme a diabetes tipo 2 porque la paciente en este caso estamos hablando de féminas la paciente va a tener un exceso de azúcar en sangre y el exceso de azúcar de glucosa está bien documentado que me va a causar glicosilación enzimática es decir la glucosa el azúcar se pega de la sangre perdón se pega bueno se pega de la sangre también porque se pega de los glóbulos rojos pero también se pega de otros tejidos de muchos tejidos como el tejido nervioso el tejido hasta cardíaco causando amiloidosis o sea es capaz sin necesidad de encima de unirse a distintos tejidos y causar muchos baños entonces por eso me puede llevar a diabetes en este caso diabetes tipo 2 entonces la hiperinsulinemia se ha visto que también es causa del exceso de andronos por un lado me va a aumentar la cantidad de enzimas androgénicas se dice que aumenta la actividad de la aromataza periférica y de otras enzimas y eso va a causar más daño y también disminuye la cantidad de SHDG en inglés esta proteína se denomina sex hormone binding globulin en español es globulina unidora de hormonas sexuales en este caso el andrógeno es una hormona sexual y el andrógeno al igual que el estrógeno es una hormona esteroidea quiere decir que es una hormona liposoluble por lo tanto como son hormonas liposolubles necesitan en sangre un carrito que las lleve a los distintos lugares donde deben hacer su acción en este caso el carrito es la SHDG la hiperinsulinemia aporta a que disminuya la SHDG entonces eso hace que los andrógenos se queden aún más libres o sea se suelten estén sueltos de gran sobremanera y entonces provocan aún más daño y síntomas de lo que de lo que realmente provocan en estas pacientes entonces todo eso me lleva en resumen vuelvo y repito a exceso de andrógenos ese exceso de andrógenos me va a llevar al arresto del folículo en etapa antral en una etapa temprana y como había mencionado esto es lo que me lleva a los quistes porque en vez del folículo crecer porque no hay FCH no hay hormona folículo estimulante que me produzca estradiol para que se desarrolle va a va a crecer pero con líquido dentro entonces eso me va a dar lo que es la famosa imagen en cuerda de perlas que se traduce como quistes en la periferia del ovario muchos quistes pero como veremos quiste no es igual a ovario poliquístico necesariamente en el sentido de que una paciente con síndrome de ovario poliquístico no necesariamente en la actualidad debe de tener quistes para para ser diagnosticada con este síndrome y eso lo hablaremos en un momento cuando hablemos de los criterios diagnósticos que lo veremos brevemente entonces la hiperinsulinemia también se dice que aporta al arresto del folículo en etapa antral temprana porque la hiperinsulinemia hace que disminuya la actividad de la FCH a nivel de las células de la granulosa entonces el exceso de andrógeno me lleva a los síntomas que mencioné como insultismo pero también es del acné y la alopecia el insultismo es bello donde no debe de haber o sea en la barba no va a ser así tan excesivo pero bueno en la barba el área de la barba se supone que la mujer no lo debe tener ahí en el pecho etcétera y también la paciente puede desarrollar acné de forma excesiva eso lleva a que la paciente se deprima lo que denominamos depresión comórbida es decir depresión que acompaña a la enfermedad y también se ha visto que el exceso de andrógenos está asociado a esa depresión el arresto del folículo en etapa antral en etapa temprana hace que se produzca lo que es la anovulación realmente la anovulación se da como habíamos visto porque no hay estradiol suficiente hay un disbalance del ciclo menstrual entonces ese folículo lo que tiene no se desarrolla porque hay poco hormona folículo estimulante no madura bien y lo que tiene es líquido y no se libera ningún ovocito realmente entonces eso hace que la paciente no tenga ovulación y entonces eso le da dificultad para quedar embarazada porque como sabemos del video anterior la ovulación se va a dar más o menos bueno la probabilidad de quedar embarazada se va a dar más o menos dos días antes de la ovulación y unos días después de la misma entonces esta paciente tiene mucha dificultad para quedar embarazada eso no significa que estas pacientes no tengan ciclos menstruales normales por etapas de su vida porque cada paciente es distinta recordemos que en medicina dos más dos no son cuatro o sea puede aparecer una que otra paciente que pueda quedar embarazada y que pueda regular su ciclo por algún tiempo de su vida pero generalmente esta paciente necesita de un tratamiento correcto para que se regule su ciclo menstrual y no tenga problemas para concebir entonces ya vimos que se producen los quistes porque por el resto de los folículos y la anovulación me lleva a que tampoco se produzca cuerpo lúteo si no hay ovulación tampoco hay un pico de la LH y por lo tanto no se produce cuerpo lúteo si no se produce cuerpo lúteo no se va a producir progesterona porque quien produce esta hormona es el cuerpo lúteo recuerda que la progesterona es progestacional es la hormona que me va a mantener el embarazo en caso de que se dé antes de que se produzca la placenta y esta sea la que pase a producir la progesterona del embarazo entonces como no hay liberación de progesterona hay un problema que es el aumento de estrógeno sin oposición pero como el aumento de estrógeno recuerden que si efectivamente esta paciente produce estrógeno pero en la forma de estrona en el tejido periférico convirtiendo la androstenediona que está en exceso en estrona entonces esa estrona como es estrógeno aunque es débil está en mucha cantidad y puede ir a lo que es el endometrio y estimular la proliferación del endometrio al igual al igual que lo haría en el estradiol en una paciente que no tenga problemas de la regulación del ciclo menstrual entonces ese estrógeno como no hay cuerpo lúteo no hay progesterona entonces él no tiene oposición la oposición que hace la progesterona al estrógeno es sumamente importante para que entonces deje de crecer el endometrio y luego si no hay embarazo este se descame incide la menstruación pero en este caso no se pierde ese tejido entonces prolifera muchísimo el endometrio porque no hay quien oponga esa estrona no hay quien oponga ese estrógeno y esto puede llevar a que se produzca alguna célula anómala y eso me puede llevar a cáncer en este caso obviamente carcinoma endometrial entonces estos pacientes tienen riesgo de cáncer del endometrio por el hecho de que tienen mucha estrona en su circulación sanguínea que no está siendo opuesta por la progesterona bien y eso hay que tenerlo claro entonces toda esa estrona que no tiene posición que está en el torrente sanguíneo haciendo lo que le da la gana llegando al ovario a hacer lo que le da la gana es capaz también de estimular los volículos pero entonces esos volículos no están maduros lo que tienen es líquido adentro se quedaron en etapa de folículo antral pero como esa estrona está insistiendo insistiendo en que crezca ese folículo anómalo este folículo se puede romper y eso hace que haya lo que es un sangrado anovulatorio y por eso la paciente va a tener lo que es una menstruación irregular un ciclo menstrual irregular o no sangrados excesivos o no sangrados que son no productivos porque realmente la paciente no puede quedar embarazada y son sangrados que no cumplen un ciclo menstrual regular en cuanto a los días que debe de durar entonces también recordar que si no hay cuerpo lúteo esto también influye al sangrado anovulatorio y a ese ciclo menstrual irregular entonces la anovulación me lleva a su fertilidad problemas de la fertilidad también se ha visto que el mismo exceso de andrógenos y la hiperinsulinemia me llevan al daño del desarrollo del ovocito a la alta tasa de aborto espontáneo que se ve en esta paciente en el caso que llegue a quedar embarazada y también complicaciones obstétricas que son las complicaciones que se pueden dar durante el embarazo entonces todo eso me lleva aún más a aportar a que la paciente tenga su fertilidad o sea o la paciente no puede quedar embarazada o si queda embarazada puede tener aborto o complicaciones durante el embarazo bien entonces ya habiendo visto la fisiología y entendiendo este síndrome vamos a hablar un poquito de los criterios diagnósticos para diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico requiero dos de los siguientes tres criterios que exista disfunción ovárica puede ser oligo o anovulación es decir oligovulación que la paciente no ovule mucho que tenga ciclos menstruales ahí pero no regulares o anovulación que la paciente no esté ovulando nada hiperandrogenismo que va a ser clínico y o bioquímico es decir que la paciente tenga insurtismo que la paciente tenga mucho acné y bioquímico que me dé exceso de andrógenos cuando yo lo mida en sangre algunos vamos a decir asociaciones que se han puesto de acuerdo en cuanto a los criterios del síndrome de ovario poliquístico dicen que es necesario tener criterios clínicos más bioquímicos generalmente se combinan los dos factores para decir que la paciente tiene exceso de andrógeno que es el hiperandrogenismo y también el conteo de folículos en imagen en este caso en ultrasonido o somografía que es lo mismo que la paciente tenga ovarios poliquísticos que tenga la cuerda de perlas en el ovario como vimos en la diapositiva anterior y como había dicho no necesariamente la paciente tiene que tener ovarios poliquísticos en la somografía si tiene disfunción ovárica y hiperandrogenismo tiene síndrome de ovario poliquístico si tiene disfunción ovárica o conteo de folículos en la imagen tiene síndrome de ovario poliquístico de acuerdo entonces son dos de los tres criterios importante antes de decir que una paciente tiene síndrome de ovario poliquístico yo debo excluir otras causas de hiperandrogenismo como por ejemplo la hiperplasia adrenal congénita pero esto generalmente se ve en niñas depende el grado que la paciente tenga de hiperplasia adrenal congénita también síndrome de cushing que está asociado a menorrea y también a problemas del ciclo menstrual o un tumor secretor de andrógeno recordemos el tumor de la célula de lady que ese tumor le encanta producir andrógeno por el hecho que es un tumor de exceso de la de la LH y todo eso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.